Vecino de Villaquesel, desde hace también instructor de fútbol infantil y desde el año 2000 al frente de su propia escuela de fútbol. Ex-integrante de la comisión directiva del Club San Lorenzo en la etapa en la que se construyó la cancha. Club en el que también fue jugador y técnico en inferiores y primera división. Desde joven, ligado a la Unión Cívica Radical, actual vicepresidente del Comité Radical de Villaquesel. Ahí en escenario entonces, el aplauso nuevamente para Esteban Rodríguez. Ahora presentamos a Mónica Rodera. Ex-directora de Gobierno, técnica universitaria en gestión cultural, gestora jurídica, coach oncológico, referente de la Fundación Carolina Aló, empleada municipal, 42 años en Villaquesel, dos hijos, Mónica Rodera. Presentamos también a Federico Ávila. Vecino, ex-presidente de la Juventud Radical, evangélico, con una perna por lo social, Federico Ávila. También presentamos a María Elena Oroz. Comerciante, ex-concejal, ex-miembro de la cooperadora del Jardín 901 y Escuela Especial 501, miembro del equipo de Catequesis Parroquial, madre y abuela, María Elena Oroz. Presentamos ahora a Pablo Rodrigo Lafrocia. 50 años, que se vino, hijo de que se vino, con profundo arraigo en la villa, arquitecto de profesión, padre de Rodrigo, Francisco y Guillermina, afiliado radical, comprometido con la sociedad que se vino. Actualmente, delegado del Colegio de Arquitectos, Pablo Lafrocia. Presentamos ahora a Maribel Cáceres. Ex-Vicepresidente de la Juventud Radical, asistente jurídico, estudiante de la carrera de trabajo social. En la actualidad, sigue participando de las diferentes actividades sociales de la juventud, aportando una mirada social. Bienvenida, Maribel Cáceres. Ahora presentamos a Francisco Suárez. No ha llegado todavía, pero está integrando ahí la lista. Presentamos a Marita Resca. Vino a vivir a Villa Cáceres con su hijo mayor, recién nacido. Comenzó a trabajar en la escuela 1, en el gabinete, siempre viendo las necesidades de los niños jóvenes e intentando solucionarlos. Siempre ayudó en el comercio familiar. Y ahora, una vez jubilada, de la educación, felizmente militando en este espacio que la apasiona, intentando ayudar en las medidas de sus posibilidades e hijos y madres necesitadas. Bienvenida entonces, Marita Resca. Presentamos ahora a los concejales suplentes. A Mauricio Villate. Él está de viaje, lo presentamos y le damos el aplauso para él. Presentamos a María Ana Mancini. Pastora evangélica. Trabaja desde lo pastoral hace más de 30 años. Fue y es la situación social con convicción bíblica. Sus fundamentos, vida, familia, educación, trabajo. Cree y trabaja firmemente en la identidad de la mujer. Sueña con principios y valores de gobernabilidad para su ciudad. Damos la bienvenida ahora a Carlos Lescano. Desde el 82, viviendo en Villa Gesell. Formó parte de la Unión Cívica Radical y la Juventud Radical desde 1983. Militante radical hasta 1988. Trabajador municipal desde principios del 84. Le damos la bienvenida con el aplauso entonces al señor Carlos Lescano. Ahora presentamos a Maribel López Fuentes. Desde hace 30 años que está en la ciudad. Formó su familia, gestora cultural, Maribel López Fuentes. Presentamos a César Raúl de los Santos. Vecino de Villa Gesell desde hace 20 años. Profesor nacional en Educación Física. Especializado en vida en la naturaleza. Trabajando en procreación turística por 12 años. Y entrenador de Estampol. Bienvenido, César Raúl de los Santos. Presentamos ahora a Bilba Gómez. Vecina de Villa Gesell desde 1982. Confretóloga, mamá de dos hijos y abuela de dos nietos gesellinos. Fundadora del Partido Vecinal Unidos por Gesell. Bilba Gómez. Presentamos ahora a Marcelo Castel. No se encuentra, pero la bienvenida a esta lista. También a Lorena Berg. También ausente. Presentación de consejeros escolares. Rubén Manzola. Profesional arquitecto con capacitación docente. Bienvenido Rubén Manzola. Florencia Cisneros. Expediante del Mercenario de Patisterio. Exsecretaria General de la Juventud Radical de Villa Gesell. Actual delegada seccional titular de la Juventud Radical. Florencia Cisneros. Los consejeros escolares suplentes son Horacio Fernández. Abogado y docente, que en esta oportunidad no está. Y Graciela Castilla. Gracias. Aquí entonces, todos presentes, los que están candidatos a concejales, concejales suplentes, consejeros escolares y consejeros escolares suplentes también. Bien, y ahora llega el momento de presentar a quien encabeza esta lista, por la que todos ustedes están presentes hoy para respaldar en estas próximas elecciones, le damos la bienvenida a Claudia Sima. ¡Gracias! 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 le sacamos una foto todos va a aguantarte vende lo hizo arquitecto vamos 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 a hacer una selfie levanten la mano todos selfie saludando y aplaudiendo también si lo desean a todos los candidatos de la lista 135 3A Roja lista que hoy se está presentando aquí en el círculo italiano ¡Gracias! 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 Y así, las palabras que nos va a dirigir la candidata a intendente por la lista. Ah, Melissa, ok. Le damos la bienvenida entonces a Melissa Juárez, vicepresidenta de la Juventud Radical Provincial. Ella es a quien le damos la bienvenida y será la que dirigirá las palabras a todos los asistentes. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Quiero agradecer a Claudia y a todo su equipo por la invitación. Para mí siempre es una alegría poder estar en Villa Gesell porque me siento como en casa, rodeada de amigos. Amigos con los cuales venimos militando hace muchos años, recorriendo no solamente la quinta sección, sino también toda la provincia. Y es por eso que sé de las ganas que tienen de cambiar su distrito. Y por sobre todas las cosas, sé la convicción de todo este equipo para empezar a cambiar el futuro del partido de Villa Gesell. Como vicepresidente de la Juventud Radical de la provincia, tengo que hablar obviamente de las mujeres. Y todas estas mujeres que vemos acá, y sobre todo también nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy está dando una pelea sin precedentes en la historia de la provincia de Buenos Aires, para que todos los bonaerenses nos encaminemos definitivamente en el crecimiento, en el progreso. Y por eso nos hace pensar que este es nuestro momento, que este es el momento de las mujeres en la política. Que este es nuestro momento de ser protagonistas y de tomar el frente para dar todas las peleas que sean necesarias para cambiar hasta la realidad más adversa. Y es por eso que estoy convencida, y esto lo digo con mucho orgullo, que juntos por el cambio, a partir de diciembre de este año, va a conducir el rumbo del partido de Villa Gesell. También quiero destacar de esta lista a la juventud. Juventud que no se conformó con quedarse encerrada en un comité y salir solamente a repartir la boleta del candidato. Esa juventud que entendió que la única manera de crecer era la de trabajar para ser protagonista. Una juventud que decidió estar en la calle, en cada barrio, con cada vecino, sumando todos los esfuerzos para solucionarle los problemas a la gente. Ese trabajo que empezamos a hacer hace muchos años, hoy vemos el resultado aquí, con la candidatura de Federico. Fede no solamente es un referente para mí, sino también para la juventud radical local y de la quinta sección. Y es un gran amigo que me dio la vida. La candidatura de Maribel y de Florencia, dos grandes militantes que estoy segura que van a dejar a la juventud radical bien en alto, levantando nuestras banderas. Yo siento orgullo de estos jóvenes y déjenme decirles que los felicito, porque yo sé el trabajo y el esfuerzo que les llevó a estar donde están hoy acá. Por último, ya para finalizar, les quiero hablar a cada uno de ustedes. Les quiero pedir que salgan a la calle, que hablen con cada vecino, que lleven la propuesta de este equipo a toda la ciudad, porque Villagesen se merece estar mejor. Villagesen se merece ser parte del cambio que iniciamos en el 2015. Villagesen merece gobernantes que realmente se preocupen y quieran a su pueblo. Villagesen se merece gobernantes que tengan la verdadera calidad de querer estar al servicio de la gente sin pedir nada a cambio. Villagesen se merece honestidad, señores y señoras. Por eso les pido... ...por eso les pido... ...que juntos vayamos y trabajemos para construir un futuro mejor y realmente empezar a cambiar la realidad. Muchas gracias. Fuerte el aplauso y el agradecimiento a Melissa Juárez, vicepresidenta de la Juventud Radical Provincial. Ahora será el momento que suba allí al escenario uno de los jóvenes que precisamente mencionaban y que se trata de Federico Ávila, uno de los candidatos a concesales por la lista. Yo siempre soy medio políticamente incorrecto. Primero, mil gracias a todos. Realmente es emocionante verlos a todos. Gracias a Claudia, en primer lugar. Gracias a Esteban, gracias a Mónica, gracias a todos los que hacen que esta lista realmente nos dé ganas de salir. Y como dijo Meli, de poder salir, hablar con cada vecino y decirles cuál es el entusiasmo que tenemos cada uno. Y que la realidad de esta lista es que nosotros queremos cambiar los rumbos de Villagesen. Le doy gracias a mi familia, que hoy algunos están acá. Le doy gracias a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia, a mi pastor, a todos los que están y a los que mandaron un mensaje y a los que están a la distancia dándonos fuerza. Y por sobre todas las cosas, yo particularmente y sin menospreciar a nadie, le quiero dar gracias a la Juventud Radical. A Ceci, que está allá atrás. A las chicas que me acompañan. A los chicos de Vanguardia que viajaron desde Nefco y siempre están bajando los trapos. Muchísimas gracias. Yo creo que en todo este tiempo lo único que hice, son casi 12 años que tengo militando en el radicalismo. Si tuve propuestas para irme a otra lista, sí, sí la tuve. Pero para mí es un honor que mi partido, que la presidenta de mi partido me haya convocado para representar a Cambiemos dentro de, juntos por el cambio, pero por el radicalismo. Yo estoy orgulloso de ser radical, estoy orgulloso de estar en puntos por el cambio, pero por sobre todas las cosas, estoy orgulloso de poder levantar la bandera del radicalismo y decir que el radicalismo está más despierto que nunca. Ahí afuera hay algunos que están diciendo que los partidos políticos dejan de existir, que le hacemos daño a Villa Gesell, que le hacemos daño a la provincia, que le hacemos daño a la nación. Es mentira. Este partido, con 128 años de historia que tiene, le ha hecho mejor que ningún otro partido a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires y a Villa Gesell. Los mejores intendentes que ha tenido la historia de Gesell han sido radicales. Los mejores concejales que ha tenido esta ciudad han sido radicales. Las mejores personas que yo conozco en esta ciudad y que a veces no sé que son radicales, hoy están sentados acá y los pueden encontrar en un padrón de afiliados radicales. Por eso yo estoy orgulloso de poder ser parte de esto. Yo estoy orgulloso de que hoy la convocatoria sea tan grande. Realmente muchísimas gracias a cada vecino, porque sé que no todos somos radicales acá. Lo sé. Pero sé que cada uno de ustedes es un granito de arena para que podamos hacer grandes médanos que nuestra ciudad es algo que nos caracteriza. Le doy gracias nuevamente a Claudia. Gracias a todo el equipo. Yo sé que el 10 de diciembre vamos a conducir los rumbos de esta ciudad. Yo sé que el 10 de diciembre Claudia Sima va a ser la próxima intendente y la primera intendente mujer de Villagese. Una mujer honesta, una mujer que tiene ganas de cambiar el destino de Villagese. Muchísimas gracias a todos. Adelante radicales y juntos vamos a hacer el cambio en Villagese. Gracias. 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 Muy bien, ahora llega el momento de escuchar las palabras y darle la bienvenida nuevamente al escenario a Mónica Rodera. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos en este día que es muy importante para nosotros ver todas caras de vecinos. Tengo que agradecer también al candidato a concejal Sergio Santana del Partido de la Costa que ha venido a acompañarnos con Marcelo de este equipo. Gracias Sergio. Ahora me quiero agradecer a mi familia también que me está acompañando y como dijo Federico, agradecerle a Claudia por la confianza, por haber depositado en mí esta responsabilidad. Nosotros tenemos una ciudad que cada día vemos cómo se ha ido decayendo, cómo vamos perdiendo la esencia, la naturaleza y sobre todo esas ganas del ser geselino de cada día formar, crecer la solidaridad, el compañerismo entre cada vecino y tenemos que volver a recuperar esos valores. Esos valores que aquí nacieron con don Carlos, los valores que nos transmitió el doctor Raúl Alfonsín a quien tenemos que tener aquí presente, que nos transmitió Tito Alio, que nos transmitió José Luis Fernández. No tenemos que olvidarnos de la gente que hizo grande a este pueblo y hoy nosotros tenemos la gran responsabilidad de que la conducción de esta ciudad esté en manos de Claudia Sima el 10 de diciembre por su capacidad, por su honestidad, por ser una persona que no solamente es capaz sino que es cálida. Creo que hemos conformado un equipo de trabajo que sabemos cómo administrar, sabemos cómo las cosas se pueden hacer mejor y también sabemos que escuchar al vecino y estar con ellos cada día. Es la única forma de crecer juntos y con la frente alta porque todo el equipo que nos acompaña empezando desde Claudia no tenemos que cambiarnos de vereda, no tenemos que agachar la cabeza. Nosotros vamos con la frente alta por toda la ciudad y podemos conversar con cualquiera porque no tenemos ni causas, ni sospechas, ni corrupción como hemos vivido o como vivimos en nuestra ciudad con un montón de cosas que faltan aún terminar y que lamentablemente es una gran deuda que algunos gobiernos le han dejado a esta ciudad y cuando el 10 de diciembre el voto de ustedes y que nos pueda acompañar junto con todas las personas que ustedes lo puedan replicar hagan que Claudia sea intendente vamos a poder empezar a devolverle a la sociedad jeselina la deuda que todos los anteriores gobernantes han dejado pendiente. Un beso para todos, muchas gracias, lo mejor de mí, de corazón para todos. Y ahora para continuar con quien encabeza la lista a candidatos a concejales de la lista le damos la bienvenida con un cálido aplauso a Esteban Rodríguez. Buenas noches vecinos. Ante todo agradecer a Claudia por la confianza y tamaña responsabilidad que me ha dado de acompañarla como candidato a primer concejal. gracias a mi familia con la que lo consulté primero porque ya en esta etapa uno tiene que consultar las cosas antes cuando era más joven lo hacía por impulso. Pero para hablar quiero decir hoy estamos acá para presentarnos los candidatos que vamos a acompañar a Claudia en este primer y necesario desafío que son las PASO de agosto. Las vamos a acompañar porque todos tenemos la convicción de trabajar por el bien general como lo hemos hecho cada uno de nosotros en nuestros casos particulares con fuerza y coraje. Estamos acá porque queremos un gobierno que no esté en deuda con la comunidad durante 19 meses y se acoja solamente a una moratoria electoral de 5 meses para pretendernos hacernos creer que está haciendo muchas cosas y se saca una foto arreglando las calles juntando rama qué es lo que tiene que hacer. Porque esto es como si uno adquiere una deuda por desidia y se saca una foto cuando va a pagar. No tiene razón de ser. Estamos acá porque queremos una inclusión de los vecinos pero una inclusión con dignidad y libertad para elegir la villagresa que quieren y no lo que nos dicen en la vereda de enfrente una inclusión con dádivas y clientelismo político. Estamos acá porque estamos convencidos de que Claudia va a ser una intendente los 365 días de cada uno de los cuatro años que dure su mandato para todos los que tenemos. estamos acá también para apoyar a María Eugenia Vidal que agarró tomó una provincia desbastada la puso de pie y llevó obras a cada uno de los municipios sin importar el color político y si en Villaquesen no tenemos más obras es por la inoperancia de nuestros gobernantes. también estamos acá porque apoyamos a Mauricio Macri que sobre la base de todo nuestro profundo esfuerzo como argentinos está llevando adelante una profunda modificación en todos los sentidos de nuestra patria para posicionarnos nuevamente a nivel mundial y que sea un lugar digno de ser vivido. por eso vecinos hoy le pido que nos acompañen no sólo con su voto sino en multiplicando nuestra propuesta con los demás vecinos para poseer hacer realidad el sueño de que Claudia sea intendente y para finalizar y parafraseando un poeta como esto lo tenemos que hacer entre todos les digo caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás jesedinos definitivamente se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar muchas gracias y ahí presente siempre en el escenario con algunos de los que integran esta lista y que dieron su palabra ahora tiene la palabra la candidata a intendente Claudia Siva bueno muchas gracias a todos realmente hay que pararse frente a esta multitud fundamentalmente de amigos de conocidos de que realmente les agradezco profundamente que hayan venido hoy la verdad es que nosotros pensábamos y vendrá gente ¿vendrá gente a acompañarnos? sí la verdad es que vino mucha gente mucha más de la que esperábamos y realmente cobija el corazón bueno antes que antes que nada también tengo que agradecer a Jorge Martínez Salas que fue quien me metió en este baile le voy a poner los antiojos para verlo donde está porque realmente o sea no sé si es un agradecimiento o una factura que le paso siempre se lo digo bueno hoy estamos acá en representando a Juntos por por el cambio la primera pregunta que nos surge es que es esta transformación que ha habido desde Cambiemos a Juntos por el Cambio hoy por hoy nosotros somos una lista dentro de una fuerza política en la cual participan dos listas más tienen una tremenda responsabilidad a partir de diciembre pero también aquellos que no lo logren también tendrán una responsabilidad importante ¿por qué digo que es de gran importancia? porque estas elecciones a las cuales vamos a asistir en octubre son unas elecciones que marcan una bisagra en nuestro país la bisagra es o volvemos al pasado o tenemos un futuro o volvemos a tener mentiras un index que mentían respecto de las estadísticas respecto de la pobreza respecto de todo o pasamos a tener un país con verdades pasamos a tener ahora un país que tiene federalismo y eso es importantísimo porque como lo decía recién Esteban nos mienten en muchas cosas y una de las cosas en que nos mienten es que los dineros de la provincia no llegan a Villaquesen sí señores llegan a Villaquesen y llegan todos los santos días y desde que María Eugenia Vidal es gobernadora de esta provincia han llegado 1.300 millones de pesos yo les pregunto ¿dónde están las obras por esos 1.300 millones de pesos? ¿en dónde las han gastado? pero a men del federalismo hemos ganado en institucionalidad hemos ganado en derechos hemos ganado en libertad la pregunta es ¿qué pasaría si volvemos hacia atrás? ¿saben qué es lo que pasaría? tenemos un modelo latinoamericano y ese modelo es el modelo venezolano y si quieren le pueden preguntar a los 150 venezolanos que ya están viviendo en Villaquesen cómo les ha ido allá y por qué han tenido que emigrar eso es a lo que no queremos a lo que no queremos volver pero esta esta elección es fundamental porque tenemos una situación actual que no negamos que no negamos señores que es difícil que este gobierno nacional ha tenido que tomar medidas que son antipáticas a nuestros bolsillos este gobierno nacional ha tenido que tomar medidas que hacen que los días del mes nos sobren en función de nuestro salario pero bueno tenemos dos opciones o volvemos atrás o seguimos apostando para adelante y seguimos apostando a desarrollo y a crecimiento pero en serio el desarrollo y el crecimiento muchachos se ve siempre se ve y cuando se empieza a hacer se ve lo que falta sin ir más lejos por esta semana que tuvimos que viajar a Buenos Aires y tuvimos que viajar hasta La Plata dos cosas uno puede observar muy claras la primera es que honestamente me confundí cuando entraba a Buenos Aires y no entré por la 9 de julio como siempre suelo hacer y que me llevo un buen atolladero de tránsito entramos por el bajo en escasísimos minutos estuvimos en la otra punta de Buenos Aires ¿es realmente esa obra del bajo una obra de envergadura y una obra que hace feliz realmente a los que tenemos que transitar y manejar para llegar a un determinado sitio no quiero ni pensar lo felices que tienen que estar los porteños por ello o los que viven en el Gran Buenos Aires pero también quiero quiero también recordarles a otros los abogados como también mi hermano que está ahí cuando nosotros tenemos que ir a Dolores en el año 91 y también está Walter Palomé que no me va a dejar mentir porque también han llevado escritos conmigo a Dolores Graciela Castilla cuando íbamos a Dolores los días de niebla todos esos 60 kilómetros entre Madriaga y Conesa realmente te entristece en la vida pues ahora a pesar de que en el año 1991 ya se programó esta doble vía recién ahora esta doble vía se está haciendo realidad y esta doble vía la está haciendo María Eugenia Vidal para satisfacción de todas las de todos estos pueblos que somos costeros y para satisfacción de los turistas y para satisfacción de los geselinos que un día tenemos que viajar y de estos 60 kilómetros como yo digo te amamos y es una obra costosa no es nada fácil no son como los cartelitos que ponían que por una apoyaban que habían sancionado la ley de adopción o que habían puesto esas pequeñas lucecitas en las curvas para efectivamente que las llamaban luminarias a los efectos de señalar lo que venía eso eso eran las obras que exhibían los otros gobiernos y que en realidad no sabemos a dónde fue a parar el dinero de los fondos públicos bueno tenemos hoy por hoy una campaña y una campaña que se nos viene una campaña muchachos en las cuales tenemos una tremenda responsabilidad por todo lo que dije y la responsabilidad de que cada uno de ustedes hable con un vecino hable con el vecino de enfrente con el vecino de Algado y realmente le explique lo que está en juego y lo que está en juego señores es esto es la república en sí la república con todo lo que significa los derechos las libertades y el desarrollo económico de cada uno de nosotros seguramente va a ser una campaña difícil pero lo que les pido es que hagamos una campaña limpia honesta que si efectivamente nos agravian la respondamos con propuestas y si exageran nuestras situaciones que las respondamos simplemente con una sonrisa hace unos días y honestamente esta es la parte un poco cómica o focosa nos dijeron que éramos ochentosos sí señores somos ochentosos y lo sabemos y lo decimos con gran dignidad porque saben lo que pasa cuando nosotros cerramos los ojos estos ochentosos nos emocionamos con las mismas cosas y cuando los abrimos pensamos en todo lo que queremos y pensamos igual porque tenemos los mismos principios los mismos valores queremos las mismas cosas queremos un villaje que es el verde un villaje que es el sustentable un villaje que es el seguro un villaje que es el tranquilo para nuestros hijos y un villaje que es el donde cada uno de los de los nuestros se pueda crecer no que nuestros hijos no tengan una alternativa de trabajo acá entonces sí señores somos ochentosos y los ochentosos en su momento eligieron por la juventud como hoy lo decíamos con Federico éramos todos ochentosos y éramos todos de 30 cuando con el gobierno de José Luis Fernández nos pidió que lo acompañáramos así que muchachos esta elección es importante y es importante también por otra cosa más y es importante fundamentalmente para el radicalismo ¿por qué digo esto? hemos dicho por todas las voces por todas las radios cada vez que nos han puesto un micrófono hemos dicho que los radicales queremos tener protagonismo que queremos tener voz y voto dentro de Cambiemos no queremos ser los de cola queremos ser partícipes queremos ser locomotoras de este cambio por eso hoy el movimiento se llama Juntos por el Cambio es un inicio queremos fundamentalmente que como radicales realmente posicionarnos ¿y saben cómo nos posicionamos? llenando las urnas de votos señores no hay otra forma que el peso de los votos la única verdad que cuenta son los votos y los votos los tenemos que poner hacia los radicales estoy muy orgullosa de ser presidenta de la Unión Cívica Radical de Villa Gesell estoy muy orgullosa de ser precandidata intendente de este pueblo mi pueblo y fundamentalmente muchachos ¿saben de lo que estoy orgullosa? de ser una simple vecina Gesellina y ser una simple afiliada radical así que por favor les pido que nos acompañen con su voto porque estoy segura que con compromiso con fuerza y coraje juntos vamos a salir adelante gracias a todos gracias